Que loco Pero como si una roca subiera Que loco Que loco Que loco Puta, que precioso. La... La... Que... Una colomita a puta, como si vivirían hasta la colomita. Ja. La... Mierda, que loco. Je, je, je. De repente vamos a ser vecinos, también queremos comprar por acá un terreno. A la mierda, ¿por dónde estuvimos? Ya, ya, la busísima, gracias. A la mierda. No. No. Puta, como... No, no, no. No, no, no. No, no. Acércate allí, a distancia, por favor, para que mires encerca los profesionales, pero... No. Ya, 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 ya. Traes el aventurero. Ja, ja. Nos estamos aventurando en la cima de estas rocas que parecen estar talladas, perácticamente, con los blackies, boom. ¿Qué es loco, ah? Estamos pasando por la Cueva de la Muerte. ¿Qué es loco, ah? ¿Qué es loco, ah? ¿Qué es loco, ah? Por esta subida... ¡Uy, uy! Vamos, 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 Cholo. ¿Ah? Vamos, cabrino. ¿Por qué? Avispa, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está, uy. Está juegando, me quiero hacer picado por una avispa todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si está? Puta, que es una mierda, sabón, la que voy a subir. Continuando con el experimento, seguimos aquí. En las piedras de las huacas, de Cañete, de San Simón. A ver, ese muchacho que está meando ahí. A ver, a ver, pa'l face, pa'l face. ¿Acá? ¿Una muralla? A ver, yo también lo que estoy viendo, pero como un puente. ¿No? A ver, yo también lo que estoy viendo, pero como un puente.